Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra mártir viene del griego y significa testigo. Juan Bautista fue testigo y profeta del reino de Dios. Su vida de predicador y su muerte violenta nos recuerdan que hay otros reinos en este mundo que no quieren que llegue en el reino de Dios. Juan Bautista, como los otros profetas y como Jesús, no cedió ante los poderes que se oponen al proyecto de Dios y permaneció fiel a su misión. Iniciamos esta celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino. Somos testimonios de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor, y penitentes nos acercamos al altar del Señor, pidiéndole perdón humildemente. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que es reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías La palabra del Señor Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescatame, inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí, Señor, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor, porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno, fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, Dios mío. Tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que nosotros estamos escuchando aquí, ¿verdad? Lo que significa para nosotros esta historia de Juan el Bautista. Nosotros hoy celebramos esta memoria obligatoria que es la del martirio de Juan el Bautista. Es decir, del entregar el precursor que también muere entregando su vida. En este caso adelantándose a quien él estaba haciendo de precursor. Él que había predicado, que había anunciado la conversión, que está llegando al reino de Dios. Y sobre todo que se estaba cumpliendo, que estaba llegando la presencia nada más y nada menos que de Dios en medio de su pueblo. Y entonces, conocemos este episodio, es bien conocido. Juan que muere aquí, oprimido también. Y es víctima de qué cosa. Y bueno, se dan cuenta, más bien de intrigas y manejos palaciegos. Es decir, el poder, queridos hermanos, el poder mal utilizado. Porque a veces ya que pone añan de ayeba. Y te va narrando y te va diciendo, pero cómo es, queridos hermanos, el poder, aquí le decimos, las intrigas palaciegas. Entonces, entregamos un país, vendemos a la gente, empobrecemos a la gente, endeudamos a un país, le dejamos en la miseria a las personas. Y esto estamos leyendo aquí desde Herodes y estamos leyendo desde la vida de Juan el Bautista. Le costó la cabeza a Juan el Bautista. Le costó eso, queridos hermanos. Y a cuántos de nuestros hermanos hoy nos cuesta la cabeza también, en nuestro país, que nos empobrecemos, en nuestro país donde hay mucha ignorancia, en nuestro país donde seguimos faltos de educación, faltos entonces de un hogar digno, faltos de salud, faltos de todo, queridos hermanos. Estamos haciendo lo mismo que sucedió hace dos mil años, con el Herodes, que hace con Juan el Bautista. Y fíjense, decíamos al comienzo que estas son intrigas palaciegas. Y aquí, fíjense, en medio de un banquete. Y díganme, queridos hermanos, si hoy, con los recursos del Estado, con los recursos de la Nación, no estamos haciendo banquete, no estamos haciendo vito, al mejor postor, al mejor postor, al más corrupto, al que más me va a convenir, al que más me va a dar después, en licitaciones oscuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, esto que nosotros escuchamos en el Evangelio, no es para estar llorando y para golpearnos el pecho. Pobre Juan el Bautista, que predicaba y que decía, y este perverso Herodes. No, queridos hermanos, aquí sobre todo son nuestras intrigas palaciegas, cómo nosotros manejamos los poderes. Y yo cuando estoy hablando y estamos diciendo, ¿verdad?, de la palabra del Señor, cómo manejamos los poderes, estamos hablando en todos los niveles, queridos hermanos. De ahí voy a nivel político, minde, ¿verdad?, hablando de presidentes o ministros o quien tenga un cargo, ¿verdad?, en el aspecto de la economía, que si no hay algo turbio por debajo para que pueda correr la cosa, no funciona, ¿verdad? Sino que hablamos en los estamentos de nuestras familias, de nuestras capillas, de nuestras iglesias. En todos los lugares nos encontramos, entonces, porque nosotros somos el fruto de un contexto histórico. Es que parece que tenemos ya peñane a putum, a llevan, esa corrupción que ha entrado tanto, ¿verdad? Y estas son las corrupciones que nosotros notamos aquí en estas intrigas palaciegas. En un festín, en una fiesta, porque me agradó, porque me gusta, porque me caíste bien, porque estás a mi favor, o porque esto y aquello, entonces, pídeme lo que quieres y te lo daré. Te voy a dar la cabeza de este pueblo, te voy a dar la sangre de este pueblo, le voy a hacer pobre, mísero a este pueblo. Se dan cuenta, queridos hermanos, esto del Evangelio no es que se cumplió en aquel tiempo, se sigue repitiendo, esperemos que no se siga repitiendo en el futuro, que hoy el Señor toque nuestro corazón, nuestra mente, que cambiemos verdaderamente, que miremos la realidad, queridos hermanos, que veamos lo que pasa a nuestro alrededor, cómo estamos repitiendo esto mismo, y este es el pecado social. Aquí, en esta narración y en este Evangelio, estamos encontrando, queridos hermanos, el gran pecado social. En intrigas de nuestros intereses, en peleas a nivel nuestro, sin embargo, somos capaces de entregar la cabeza de un justo, la cabeza de un inocente, como todo un pueblo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santificanos. Señor, santificanos. Por nuestra iglesia, para que anuncie la buena nueva a todos los hombres, y en especial, pueda curar las heridas causadas por el odio y el rencor, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reconozcan a Jesús como el médico del cuerpo y del alma, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestras familias, para que fomente la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por todos nosotros, para que siempre crezcamos en la fe y trabajemos a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, santificanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. ¡Gracias! Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan. Mucho más mi vida, yo te doy para hacer realidad. Tu cuerpo, sangre y divinidad Señor, te ofrezco mi dolor Y el alivio de tu compañía Vino y pan, mucho más Mi vida yo te doy para ser realidad Tu cuerpo, sangre y divinidad Bendito seas Señor, Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor, Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Para el alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Por las ofrendas que te presentamos Concédenos Señor Seguir con rectitud tus caminos Como enseñó San Juan Bautista La voz que clamaba en el desierto Y confirmó valientemente derramando su sangre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Alabamos tu grandeza Manifestada en San Juan Bautista El precursor de tu hijo Y el mayor entre los nacidos de mujer Antes de nacer Saltó de alegría en el vientre de su madre Al sentir la proximidad del Salvador Y fue el único profeta Que señaló al Cordero Que quita el pecado del mundo Él bautizó en el río Jordán Al mismo autor del bautismo Para que el agua viva Santificar a todos los hombres Y mereció dar el supremo testimonio de Cristo Derramando su sangre por él Por eso Unidos a los ángeles en el cielo Cantamos en la tierra un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangré la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciáte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Al celebrar el martirio de San Juan Bautista Concédenos Padre Venerar el sacramento que hemos recibido Y alegrarnos por sus frutos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Al concluir nuestra Eucaristía Nos dirigimos a nuestra mamita del cielo Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Señora Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora Reina de los cielos Y enséñanos a evangelizar Cada mañana al despertar Junto contigo quiero orar Viviendo para este mundo Alegría 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 Amor Y paz Señora Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora Reina de los cielos Enseñanos a evangelizar Enseñanos a evangelizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.